Agárrenles el árbol Hola tío Mira Va Como estáis Porquita Porquita Los dios Vamos a ver Dios Recuerden que lo abelles Cuando nos vamos a hacer por después que se vayan a llevar un hueco Si, claro Sacamos el épero para que aprovechen No quiero irme ¿Los libros han probado? Yo le dije que no quería después, en otra ocasión vuelvo a estar acá. ¿Has hecho un vaso de miel? ¿Vamos? ¿Cómo te vas? Me voy a dejar al lado, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien.